Siempre estoy pendiente a mi negocio, yo creo que eso te gusta de mí Un piso alto ya tú me conoces, tú eres la única que traigo aquí Si tú te lo crees, yo también me lo creo, voy yo así solo para ti Es más bebé, esta noche soy tu jevo, vamos a fumar viendo Netflix Si tú te lo crees, yo también me lo creo, voy yo así solo para ti Es más bebé, esta noche soy tu jevo, vamos a chingar viendo Netflix Imagina que llevamos meses, imagina que yo soy tu novio cuando te beses Aunque solo nos vemos pa' chingar a veces, yo no soy Romeo ni tú eres Julieta Tú solamente me llamas pa' que yo te lo meta, no enamorarse esa es la meta Baby tú estás dura, te invito pa' que así conmigo se jura Prendemos más feelings que en un concierto de cultura Se quita la ropa y me brinca en el bicho como cangura Dice que soy el único que se lo mete y me lo jura Yo no quiero ser tu jevo oficial Me conformo con darte una vez al mes Pero si tú quieres lo puedo intentar Yo puedo hacerte fiel si tú me lo crees Si tú te lo crees, yo también me lo creo, voy yo así solo para ti Es más bebé, esta noche soy tu jevo, vamos a fumar viendo Netflix La baby modeles TV, solo oye trape un poco de R&B Hanguea tanto con la amiga que la gente piensa que son hasta vi La movie casi ni la vi, se me paraba y yo me sorprendí Con sus besos en pantalla con aros, se puse sótica cuando prendí Es de esas que en la casa creen que es sana Y cuando va pa' la mía lo que hace es ver porno y fumar marihuana Hanguea nada más pa' los get, fumamos y bebemos pa' calmar la sed Me dice al novio que está viendo a Ney Le encanta ver la serie con la mano en la pared Porque no hacemos nada, pero es la semana Te invito pa' casa a ver peli que fumo el marihuana Apaga la TV, me gusta oscuro porque no se ve Ya puedo hacerte fiel si solo vemos Netflix Si tú te lo creo, yo también me lo creo Hoy yo soy solo para ti Es más bebo, esta noche soy tu jevo Vamos a chingar viendo Netflix Nexu Yeah Backbunny baby Falta el record Haitiago Haitiago baby Celo Luyan Hear this music Haitiago